Qué tal a todos les habla Lee Cloney y les doy la bienvenida a nuestro tutorial número 17 del capítulo 6 de Adobe Photoshop CC nivel intermedio esta es la parte 2 de nuestro tema trabajar con la herramienta de selección rápida en nuestro vídeo anterior vimos cómo seleccionar a una persona vimos todos los pasos nos tardamos un poquito y fue eso fue la necesidad de dividirlo entonces después que ya tenemos seleccionada a toda la persona vamos a ponerla bien toda la persona seleccionada lo que hacemos ahora seleccionamos nuestra herramienta con la que hemos trabajado y dice aquí perfeccionar bordes que esto es una de las cosas más importantes cuando hacemos una selección le damos clic y nos sale esta pantalla y fíjense nos saca a la persona ya señalada sin el fondo entonces aquí quiero mostrarles cómo se maneja esta ventana me voy a acercar lo más posible aquí y lo que vamos a hacer es también vamos a ver atajos para que ustedes puedan seleccionar su fotografía con el fondo que ustedes quieran una forma para ir checando para ir checando los bordes de nuestra fotografía es apretando la letra f f de fernando la apretamos fíjense y nos pasa a rojo para checar cómo se vería en rojo nos pasa en negro para ver cómo se vería en negro para irla comparando y para poder buscar nosotros el problema que pudiera tener nuestra fotografía le volvemos a apretar nos los muestra en blanco y eso de acuerdo al al color que nosotros nos acomode podemos checar lo que estamos haciendo si nos queremos acercar para checar lo que estamos haciendo le damos clic a lo que es el el signo de zoom y nos acercamos a nuestra fotografía siempre con el fondo blanco y seguimos checando nuestra fotografía a ver si hicimos correctamente la selección queremos cambiar de color la letra f y fíjense acá lo tenemos en otro color para que chequemos toda nuestra fotografía que esta parte es fíjense aquí ya me pasé ahorita vamos a ver cómo corregimos esto acá hay un problema me voy a acercar para que ustedes lo vean acá hay un problema de selección y lo vamos a poder corregir entonces es muy importante pueden trabajar en negro en rojo el que más les sacó acá hay otro problema el que más les acomode ustedes para ir checando su fotografía en su selección tienen que dar estos pasos para que cuando hagan la el cambio de fondo todo lo que ustedes quieren hacer quede perfecta su fotografía y si ustedes quieren saber dónde están la letra f fíjense dónde estoy estoy en el pie lo puedo checar así inclusive vamos a poner f lo puedo checar en rojo o en negro entonces seguimos checando a ver si hay algún otro problema lo voy a poner en blanco aquí puede haber un pequeño problema y estos son los pasos específicos para corregir una fotografía miren aquí aquí en rojo me ayuda a ver que hay un problema pues a veces me decía es que yo no me sale es que hay que dar todos estos pasos para poderlo detectar todo el problema que tiene la persona aquí en su pelo tenemos un problema también fíjense y depende mucho de lo que del color para ayudarnos en lo que estamos seleccionando me voy a alejar siempre con los controles de aquí fíjense ustedes y ahí está nuestra fotografía en este punto les voy a dar otro atajo si nosotros apretamos la letra x y la volvemos a apretar siempre va a haber el cambio hacia el rojo la letra f vamos a suponer que yo quiero que sea negro y después apretó la letra x siempre mi cambio va a ser al color negro o sea el que ustedes hayan designado con la letra f vamos a poner blanco si yo apretó la letra x mi cambio siempre va a ser al blanco entonces estos son muy importantes para que ustedes definan su fotografía sobre todo esta parte que son los bordes aquí vamos a definir bien los bordes entonces lo que debemos hacer es encender este cuadrito también les quería mostrar antes de encender el cuadrito es que lo que hicimos con los atajos también lo pueden encontrar aquí ustedes cualquiera de estos nos va a dar lo mismo que con el atajo porque si se se olvidó el atajo pues aquí pueden hacer los cambios también entonces voy a regresarme y voy a apretar yo lo quería hacer aquí para que yo vea bien los bordes de mi fotografía entonces encendemos este cuadrito radio inteligente y el radio le vamos a poner un poquito fíjense y vean cómo va a ir cambiando por eso les decía lo de su reproductor para que ustedes puedan apreciar lo puse en 2 estaba aquí fíjense cómo va cambiando el borde de nuestra fotografía para lograr una mejor definición el suavizado el suavizado lo pondría yo en 4 tal vez sí lo que es calar esto lo pondría en 0.8 para que vean cómo se está viendo mejor el borde de toda la fotografía y el otro que es contraste le llevaría tal vez para contrastar un poquito al 18 no deben abusar de estos puntos vamos a ponerlo ahí no deben abusar de eso tal vez le bajaría yo un poquito de estos puntos porque entonces se notaría lo que estamos haciendo el desplazamiento de borde fíjense que el desplazamiento de borde es uno de los más importantes de este control porque este control si lo llevamos hasta aquí pues fíjense cómo se ve se ve acá una raya en el borde de toda la persona y si lo llevamos del lado contrario pues entonces tampoco se ve bastante marcado dónde está la persona entonces tienen que tener mucho cuidado con este desplazamiento de borde y yo que viene por default viene en 0 por acá vamos a ponerlo por acá en 0 y yo lo que haría con él en este caso esta fotografía lo pondría en menos menos 2 así lo vería yo bien mi fotografía y una vez que ya hice esto fíjense que bien quedó mi selección para que ustedes vean voy a alejarme apriete mal como alejarme bueno voy a ponerla aquí ahí está ahí está toda mi selección se ve bastante bien si yo le cambio de color con la letra F fíjense que son los atajos que aprendimos hoy y una vez que ya decidí que así va a quedarse le pongo ok y aparentemente no ha pasado nada con nuestra fotografía simplemente lo que logramos fue definir los bordes para tener una selección más profesional ¿qué hacemos ahora? le vamos a poner una máscara nos vamos a la parte de abajo y ponemos lo que es añadir una máscara que es este de acá le hacemos clic y fíjense ya logramos exitosamente quitar por medio de definición de bordes por medio de la selección de esta persona quitamos a la persona y de ahí y le quitamos todo el fondo y la seleccionamos a ella únicamente vamos a seguir viendo cómo vamos a terminar con esta fotografía porque hay varios tips y varias cosas acuérdense ustedes que vimos defectos en la fotografía que vamos a corregir en este momento pero todos estos tips y señalamientos los vamos a ver en nuestro siguiente tutorial porque sería muy largo este también entonces lo vamos a ver en el siguiente tutorial le vamos a llamar parte 3 de lo que es trabajar con la herramienta de selección rápida y con la mejora de bordes de una máscara y cómo mostrar atajos o sea estamos viendo ya dos temas de este capítulo por tanto les espero en nuestro siguiente tutorial número 18 de Photoshop CC nivel intermedio para todos ustedes si tienen ustedes puesta una fotografía déjenla donde están porque nada más abran el siguiente tutorial para seguir hasta luego